Si, resulta que he llegado, y no encuentro explicación. A veces pienso que estoy loco, pero desecho la idea. No lo estoy. Pues si, resulta que te amo, y si, resulta que pienso en ti. Deciendo y pensar en ello me ayuda, me comporta mi alma y me hace vivir. Y si, hablo a veces con las paredes, mi corazón a veces es raro. Camino y camino, aunque puedo, me apasiono a veces por lo más malo. Y si, resulta que te amo, y no encuentro explicación. A veces pienso que estoy loco, pero desecho la idea. No lo estoy. Le llevo algunos días muy bellos, el corazón se me dispara a veces. Estoy lleno de alegría, y no sé por qué, y creo que el amor está muy cerquita. Y de pronto veo el mensaje que esperaba, en él he leído lo que por fin quería saber. Y ahora que no sé, entiendo mi estado, una vez estoy alegre, y otras, capaz de hablar. Y si, resulta que te amo, y no encuentro explicación, a veces pienso que estoy loco, pero desecho la idea, no lo estoy. A veces pienso que estoy loco, pero desecho la idea, no lo estoy. No lo estoy, no lo estoy, no lo estoy.